... ...muy buenas familias, bienvenidos un día más a Cómetelo a vuestra cocina... ...ya estamos manos a la obra, pelando huevos cocidos... ...para preparar nuestra receta de hoy... ...porque vamos a hacer unas empanadas de atún con aceitunas... ...una empanada con un relleno clásico todavía fácil... ...y además le vamos a hacer una guarnición riquísima... ...una sencilla ensalada, que os digo una cosa... ...prácticamente estamos hablando hoy de dos recetas... ...porque por un lado la empanada está riquísima... ...y por otro lado la ensalada también... ...que podrían ser buenos platos... ...pues nosotros los vamos a coger los dos y los vamos a mezclar... ...cogemos aquí... ...ya sabéis que después vamos a ver todos los ingredientes tranquilamente... ...y ahora os voy a contar algo que voy a hacer... ...mirad, la ensalada lleva... ...la ensalada, perdón, la empanada lleva huevo... ...pero también le voy a poner cebolla... ...y también le voy a poner ajo... ...hay algunas recetas... ...que ponen el... ...el ajo y la cebolla crudas... ...picadito como si fuera una especie de salpicón... ...a mí me gusta particularmente... ...que esté más cocinadito, que no esté crudo... ...¿qué es lo que hago?... ...que antes de añadirlo al resto de ingredientes... ...pues le doy un pequeño... ...paso por la sartén, la sufrí un poquito... ...y así... ...le saco ese dulzor tan rico que tiene la cebolla pochadita... ...esto por aquí, los huevos ya los tenemos... ...esto... ...amador... ...voy a poner aquí... ...un cuenco... ...eh, una semanita, eh... ...una semanita... ...oye, lo pedí, mira, mira... ...qué bonito como me han puesto esto... ...me dan ganas de quedarme aquí cocinando... ...madre mía... ...qué bonito... ...eh, gracias, eh, gracias... ...eran dos cosas, eh... ...era esto y la batidora... ...ya tengo las dos cosas, o sea que... ...pues vámonos... ...nos ponemos manos a la obra, como os decía... ...vamos a coger... ...una sartén... ...y le vamos a dar un pequeño sofrito a la cebolla... ...le vamos a sofrir un pelín... ...lo ponemos aquí... ...le damos temperatura, alegría... ...vamos a darle arriba, arriba... ...venga... ...ay... ...al máximo lo hemos puesto... ...chorreoncito de virgen extra... ...y el tamaño en el que vamos a picar la... ...la cebolla... ...pues como queráis encontrarla dentro de la empanada... ...si queréis una empanada... ...pues con la cebollita un poco más grande... ...pues más grande... ...oye, me gusta que no se note mucho... ...me gusta la cebolla muy pochadita, muy chiquitita... ...pues la cortamos... ...libertad absoluta, mundo libre... ...cogemos, quito aquí un poquito esto... ...quitamos... ...corte por la mitad siempre... ...ya sabéis, para que la cebolla tenga base... ...y vamos cortando... ...sin llegar hasta el final... ...para que se mantenga unida... ...damos unos cortecitos... ...importante ahora que voy a explicar una cosa del cuchillo... ...y es... ...que muchas veces lo veo... ...y digo, siempre lo voy a decir en el programa... ...y se me pasa... ...los cuchillos no son hachas... ...cortan... ...y ahora voy a hacer una demostración... ...por favor, nadie en casa, ningún niño la haga... ...para que entendáis una cosa... ...veréis... ...lo voy a hacer con este cuchillo... ...el cuchillo está tremendamente afilado... ...por favor, que no lo haga nadie en casa... ...si tú te lo apoyas no pasa nada... ...no corta... ...pero si yo teniéndolo... ...lo muevo, me corto... ...pues lo mismo pasa cuando cortamos... ...los cuchillos cortan... ...cuando lo movemos... ...no cuando los aplastamos... ...no son hachas... ...hay que mover el cuchillo... ...por lo tanto si os fijáis... ...apoyamos... ...la cebolla... ...y voy moviendo el cuchillo hacia detrás... ...en ese movimiento... ...es en el que estoy cortando la cebolla... ...si lo hago de otra forma... ...al final si aprieto... ...corta, sí... ...pero estoy estropeando la hoja del cuchillo... ...y son esos clásicos cuchillos... ...que se dice muchas veces la palabra embotao... ...ese cuchillo se ha embotao... ...no tiene filo, no corta... ...claro, lo vamos desafilando... ...pues venga... ...cebollita picada... ...le vamos dando así... ...el aceite ya está caliente... ...ya me está diciendo... ...en la cocina es importante todos los sentidos... ...y ahora mismo el olfato... ...me está diciendo que huele a aceitito... ...pues eso es señal... ...de que la cebolla esta ya va para allá... ...venga, con mucho cuidado... ...echamos... ...qué sonido más bonito... ...cebollita... ...yo respeto, ya sabéis... ...que el libro de los gustos está en blanco... ...obviamente... ...y a cada uno le gustan las cosas de una forma... ...pero el saborcito para mí... ...de la cebolla cocinada... ...es bastante más rico que el de la cebolla cruda... ...vamos a poner todo... ...que se ha caído un poquillo... ...ven... ...y ya si la ponemos con el aceitito... ...guau... ...además, hemos dicho... ...de la cebolla... ...vamos a poner un poquito de ajo... ...el ajo fileteado... ...y va... ...bien, bien servido ahí... ...ven, ajito fileteado también... ...que vamos a poner... ...esto ya... ...es cuestión de que se sofría... ...vamos a ir removiéndolo... ...hasta que se sofría... ...que lo queréis muy sofrito... ...bien, que lo queréis menos sofrito... ...le dais un pequeño golpe por la sartén... ...y listo... ...cuchillo, un poquillo de agua... ...ahora os voy a venir mucho amado... ...ahora os voy a venir mucho para acá... ...bueno, pues vamos a ponernos... ...vamos a hacer el relleno... ...un cuenco... ...que nos vamos a coger como este... ...y empezamos... ...ven, los huevos... ...picaos... ...hay que en lugar de picarlo... ...otra opción es... ...darle con el tenedor... ...con las pues de un tenedor y apalastarlo... ...se puede, bueno, se puede no... ...que lo vamos a hacer... ...mira, si queréis... ...más fácil, estáis en casa... ...ponéis los cuatro huevos... ...y con un tenedor... ...lo vais partiendo... ...y ya está... ...es lo mismo que si lo picáis con el cuchillo... ...esto es como más casero todavía... ...le vais dando así... ...y lo picáis... ...la misma fue el tenedor... ...huevos cocidos... ...12 minutos... ...hay que introducirlo en agua hirviendo... ...12 minutos... ...no en agua cero y después los ponemos... ...no, no, ponemos un cazo... ...a hervir, agua a hervir al fuego... ...y cuando esté hirviendo... ...introducimos ahí... ...12 minutos... ...los huevos para que se cuecen... ...bueno, pues mirad... ...veis, ya lo hemos picado rápido... ...con la espuja del tenedor... ...vámonos, que seguimos poniendo ingredientes... ...este sí que lo tengo que picar con el cuchillo... ...porque son... ...pimientos de piquillo... ...quien dice pimiento de piquillo... ...pimientos morrones, pimiento rojo... ...lo único, si vais a poner por ejemplo... ...pimiento rojo de asar... ...os recomiendo... ...que lo peléis... ...un poquito, que le quedeis la piel... ...o que los aséis... ...un pimentito asado, igual... ...el piquillo ya tenemos la suerte que nos viene... ...es una conserva que nos viene preparada... ...le damos unos cortecitos... ...y en el otro sentido... ...lo podéis cortar en tiras, en dados, en bastones... ...la verdad que el pimiento además... ...se corta bastante bien... ...el piquillo es muy tierno... ...muy blando... ...pues venga, echamos... ...pimiento... ...con el huevo cocido... ...vámonos, que seguimos poniendo ingredientes... ...voy a ponerle... ...un poquito de atún... ...que le da el nombre a la receta... ...pero antes vamos a limpiar aquí... ...que tengo ya aquí unas servilletitas cortadas ya... ...las servilletas, ¿veis va que las tengo cortas muchas veces?... ...porque si tengo las manos manchadas... ...mancho el rollo entero... ...y me da mucho coraje mancha el rollo... ...entonces, quitamos... ...no es que limpie la tabla, eh... ...simplemente estoy quitando... ...el agüita que han soltado los pimientos... ...vámonos por el atún... ...atún, tres latitas de las pequeñas... ...el paquetito ese que nos viene clásico con tres latitas... ...es lo que tenemos aquí... ...que me equivoco... ...que le iba a echar con la cebolla... ...bueno, tampoco hubiera pasado una, eh... ...tenía todo arreglo porque después lo vamos a mezclar todo... ...aquí, esto por aquí... ...y esto, que me lo llevo para allá... ...mezclamos... ...y vamos a poner el tomate... ...os decía antes... ...que el pimiento... ...si era rojo de asar... ...que os recomendaba pelarlo... ...pues lo mismo os recomiendo con el tomate... ...si vamos a poner tomate... ...vamos a ver ya... ...mira, esto ya se está prácticamente haciendo... ...le bajo... ...el fuego para que se quede ya suavito... ...ahí... ...pues lo mismo os comento... ...del tomate... ...vamos a tranquilamente a pelarlo... ...quito pedúnculo... ...aquí... ...esto, no me hace falta... ...y pelador que le voy a dar... ...tranquilamente para un tomate no vamos a usar... ...o hirviendo para pelarlo, no, no... ...nos vamos aquí... ...y moviendo el pelador... ...vamos a conseguir que el tomate esté... ...mucho más suave para nuestra empanada... ...y de frente a mucho más jugo... ...y esto además... ...esto además maravilloso para nuestra compañera... ...para Menchi... ...que le encanta el tomate... ...pero no le gusta la piel del tomate... ...siempre que me va a hacer una receta... ...me dice... ...¿le vas a poner la piel del tomate?... ...y digo sí, sí... ...haya ponía... ...pues mira, hoy le quitamos la piel... ...a ver si alguna vez tiene que llover a gusto de todo... ...vámonos... ...quitamos... ...mira, mira... ...vete, aquí... ...y seguimos... ...oye, importante... ...yo os estoy proponiendo estos ingredientes... ...la empanada... ...pero ya sabéis que el mundo de las... ...el mundo de las empanadas... ...vamos... ...es un mundo amplísimo... ...tenemos empanadas de carne... ...empanadas de pescado... ...empanadas vegetarianas... ...nosotros hemos hecho aquí... ...a lo largo de todos estos años... ...hemos hecho... ...muchos tipos de empanadas... ...incluso hemos hecho nosotros la masa... ...de las empanadas... ...que también está riquísima... ...una empanada de pulpo... ...en la que se usa... ...el aceitito con el pimentón... ...eso está espectacular... ...¿qué quiero deciros con esto?... ...que hacer la empanada que más os guste... ...si tenéis una masa hecha... ...y no queréis usar hojaldre... ...pues hacer esa receta... ...si queréis... ...hacer esta masa... ...oye pues voy a hacer con hojaldre... ...que nunca me haya caído... ...ir buscando siempre... ...lo mejor de cada receta... ...para vuestra casa... ...para vuestro hogar... ...nosotros con el tomate peladito... ...le damos unos cortes... ...y en el otro sentido... ...y ya tenemos... ...fijaros un tomate mucho más delicado... ...nos va a resultar... ...más suavito... ...en boca más suave... ...tal cual... ...y echamos... ...tomate... ...importante... ...el tomate cuando lo vamos a poner... ...dentro del relleno de la empanada... ...como está crudo... ...y lo vamos a hacer al horno... ...soltará algo de agua... ...un poquito de agua... ...eso le va a dar jugosidad... ...pero nosotros... ...diríamos... ...claro le da jugosidad... ...pero a lo mejor la parte de abajo de los hojaldre... ...igual me la blanda... ...me la va a poner tierna... ...no pasa nada... ...después cuando hagamos la empanada... ...os voy a enseñar... ...un pequeño gesto... ...a la hora de hacer el... ...digamos la masa... ...de darle forma... ...para que soporte... ...la posible humedad... ...que suelte el pimiento... ...que suelte el tomate... ...o que suelte incluso el atún... ...no pasa nada... ...todo tiene un porqué... ...una explicación... ...a ver... ...vamos aquí... ...mezclo... ...vuelvo a hacer lo mismo... ...voy a quitar con un poco de papel... ...esa agüita que tenemos... ...ay madre mía... ...y la empanada eso corría... ...una empanada... ...yo... ...yo suelo decirlo... ...suelo decirlo... ...después cada cual... ...hay cosas que merece la pena... ...ya que te pone hace cantidad... ...y esta es una de ellas... ...tú vas a hacer un relleno de empanada... ...y dices... ...vale voy a hacer más empanada a la cuenta... ...si te sobra relleno de empanada... ...os digo una cosa... ...que está muy de moda... ...las pizzas italianas... ...esto encima de una masa de pizza... ...esto está brutal... ...está riquísimo... ...entonces vamos a ir... ...siempre pensando en... ...no solo la cena... ...no solo la comida... ...un poquito más allá... ...para ir planificando... ...mira vamos a poner... ...unos poquitos de pistacho... ...quien dice pistacho... ...dice almendra... ...nuece, cacahuete... ...lo que busco es algo de crujiente dentro... ...es muy clásico... ...por ejemplo unas alcaparras... ...pues no, pues ponerle alcaparra... ...yo unos pistachitos... ...le van a dar color... ...esto lo voy a dejar aquí... ...vosotros veis que hay pistachos ¿no?... ...bueno pues yo lo pongo aquí... ...y dentro de un rato no hay pistachos... ...la magia del pistachos... ...van desapareciendo... ...¿qué hacemos?... ...ponemos los pistachos... ...y ponemos las aceitunas... ...las aceitunas... ...en lugar de ponerlas enteras... ...las voy a partir... ...pero solo un poquito... ...solo, solo, solo un poquillo... ...para que... ...se repartan mejor por nuestro relleno... ...le damos así sin... ...moverlas mucho... ...con cuidadito... ...aceitunas sin hueso... ...nos valen las negras también... ...nos valen las verdes... ...si tenéis con hueso y las queréis deshuesar... ...podéis poner aliñadas también... ...las que queráis... ...partimos un poco... ...y le ponemos las aceitunitas... ...aquí... ...controlo... ...voy a controlar un momento... ...lo que tengo al fuego... ...que yo creo que lo voy a apagar ya... ...mira, esto lo apagamos... ...ya tenemos esa cebollita pochada... ...y aquí simplemente voy a mezclar ya las aceitunas... ...que además... ...podemos decir que tiene mucho que ver... ...con nuestro destino y protagonista de hoy... ...porque nos vamos... ...a la bella Jaén... ...a conocer mucho más sobre el olivo... ...maravilloso árbol. Es imposible concebir Andalucía... ...sin sus paisajes de olivos... ...algunos con varios centenares... ...e incluso miles de años... ...han contemplado como diferentes culturas... ...han florecido a su sombra... ...es más... ...¿qué sería de nuestra cocina... ...sin el aceite de oliva?... ...hoy quiero acercarme... ...al Museo de la Cultura del Olivo... ...en la localidad de Baeza... ...para que a través de Gabriela... ...nos introduzcamos... ...más en este mágico mundo. En el Museo de la Cultura del Olivo... ...el visitante puede conocer... ...distintos sistemas de prensado... ...antiguos del siglo XIX... ...también contamos con una colección importante... ...de variedades de olivos... ...son más de 30... ...de todo lo que es la cuenca del Mediterráneo... ...y también pues bueno... ...quizá el edificio de mayor valor arquitectónico... ...es la bodega... ...y es también del siglo XIX... ...la prensa de viga... ...que la tenemos aquí justo detrás... ...y bueno la particularidad de esta prensa... ...es la longitud de brazo... ...y esta pues en concreto... ...tiene en torno a 20 metros. Este museo es un auténtico... ...templo al olivar y en él... ...mientras contemplo su jardín de variedades... ...imagino la maestría... ...con la que nuestros antepasados... ...extraían de este fruto... ...su preciado zumo. La importancia de la cultura del olivar... ...en la gastronomía andaluza... ...es enorme... ...por el aceite de oliva virgen extra... ...la mayor parte de ellos... ...tiene nuestro preciado oro líquido... ...en su elaboración... ...y a nivel cultural... ...y a nivel paisajístico... ...está presente... ...en nuestra cotidianidad. El olivo... ...el trabajo en el campo... ...no es sólo fuente de inspiración... ...para cocineros como yo... ...también ha dejado su huella... ...en el arte de esta tierra... ...y por eso quiero conocer... ...el museo del pintor... ...Rafael Zabaleta... ...artista que quiso interpretar el campo... ...y las gentes de Quesada... ...para ello... ...he quedado con Rosa... ...que me va a guiar... ...por este mar de olivos... ...con colores imposibles... ...que nos hipnotizan. La obra de Zabaleta... ...desarrolla un cambio... ...a lo largo de su vida... ...va buscando ese estilo propio singular... ...la influencia del fobismo... ...del cubismo de Picasso... ...hace que se centre... ...en su pueblo... ...su campiña... ...la sierra... ...el campesino... ...esos paisajes del olivar... ...se ven reflejados... ...en muchas de sus obras. Arte en el campo... ...arte en la cocina... ...arte en los pinceles... ...y en los lienzos... ...el olivo... ...es el árbol... ...emblema de Andalucía... ...pero también... ...de la cultura mediterránea... ...de nuestro pasado más lejano... ...y por supuesto... ...de nuestro futuro. Pues el relleno que está... ...prácticamente terminado... ...pero... ...os ha gustado el vídeo ¿verdad?... ...¿qué? ¿Lo decía yo? ¿Lo decía yo lo de los pistachos? ¡Madre mía! Después me dice la gente... ...oye... ...y cómo está Amado... ...está bien... ...y digo... ...hombre... ...tiene día... ...tiene día... ...bueno... ...me decía que estaba casi el relleno terminado... ...porque tenemos todavía... ...la cebollita y el ajo... ...que como veis... ...esto ya... ...esta textura para mí... ...personalmente... ...y particularmente... ...está más rica que si estuviera cruda... ...la vamos a volcar... ...no pasa nada por la temperatura... ...al estar el resto de los ingredientes fríos... ...lo vamos a mezclar... ...y se va a volver... ...fría... ...si estuviera el relleno caliente... ...no podemos... ...no podemos rellenar... ...la empanada con el relleno caliente... ...tenemos que esperar que se enfriara... ...en este caso... ...como muy poquito... ...no le pasa absolutamente nada... ...pero si le vamos a poner... ...obviamente... ...sal... ...un poquito de sal ahí... ...ole, un poquito más... ...los hipertensos cuidado... ...le ponemos pimientita... ...recién molida... ...le voy a poner... ...una pizca de orégano... ...una pizquita... ...y tres... ...más o menos el equivalente a... ...y puesto bien de orégano... ...y el equivalente... ...a unas tres cucharadas... ...cuatro... ...de virgen extra... ...que esto nos ayude un poco a unir... ...todos los ingredientes... ...y aparte nos aporta un sabor espectacular... ...una cosita así... ...esto lo mezclamos... ...y visualmente... ...ya vamos a ver... ...cómo nos va quedando... ...ya visualmente el estómago nos va diciendo... ...esto va a estar bueno eh... ...vamos mezclando... ...ahí vemos el huevo... ...el atún... ...las aceitunas... ...los pimientos... ...pues ya tenemos el relleno... ...si queréis... ...si vais a tardar más tiempo en hacerlo... ...lo guardáis en la nevera... ...siempre cubierto... ...por favor... ...siempre cubierto... ...para que no... ...no solo no transmita sabores... ...sino que tampoco los absorba... ...de otros ingredientes... ...y listo... ...tenemos los rellenos... ...de nuestras queridas empanadas... ...nos quedan dos pistachitos... ...pues... ...si os parece... ...un pequeño y rápido repaso... ...y nos ponemos con las empanadas... ...para el relleno de nuestras empanadas... ...picar y sofreír... ...una sartén con un poco de virgen extra... ...una cebolla... ...y dos dientes de ajo... ...mientras tanto trocear y disponer en un cuenco... ...cuatro huevos cocidos... ...y añadir... ...ocho pimientos del piquillo cortados en daditos... ...tres latas de atún escurrido... ...un tomate pelado y muy picado... ...algunos pistachos... ...y unos 100 gramos de aceitunas troceadas... ...mezclar bien... ...y agregar la cebolla pochada... ...salpimentar... ...espolvorear un poco de orégano... ...y verter unas tres cucharadas de virgen extra... ...terminar de mezclar... ...y reservar... ...bueno pues ya tenemos... ...relleno de empanada... ...vamos directamente con la empanada... ...como no vamos a tirar de una masa elaborada... ...desde decir... ...bueno venden masa ya hecha... ...pero nosotros una clásica fácil... ...que podéis encontrar sin problema... ...como los aldres... ...pues vamos a utilizar... ...bien dos aldres... ...queremos que quede... ...además de los aldres es importante... ...el horno tiene que estar fuerte... ...200 grados mínimo... ...vamos a tenerlo a 200 grados... ...porque los aldres haceros una idea... ...es una masa... ...que se le va metiendo... ...una vez que tenemos hecha la masa... ...sin ningún tipo de grasa... ...se le mete manteca o mantequilla... ...se gira... ...se va girando... ...se va girando, se va girando... ...¿qué conseguimos?... ...que haya muchas capas de masa... ...con mantequilla... ...por decirlo de alguna forma... ...como unas milhojas... ...¿eh?... ...masa, mantequilla... ...masa, mantequilla... ...masa, mantequilla... ...masa, mantequilla... ...cuando la metemos al horno... ...¿qué le ocurre... ...cuando ponemos una mantequilla al fuego... ...le da calor... ...burbujita y sube... ...y esa misma mantequilla... ...va haciendo que los aldres... ...las distintas capas vayan subiendo... ...va tirando para arriba... ...por eso... ...es importante que esté un poquito fuerte el horno... ...para que responda... ...y, suba un poco... ...que no queréis que suba... ...temperatura más suave... ...y ya está, es lo único... ...se cree incluso... ...que el origen de los aldres... ...está en una masa que se hizo... ...que se le olvidó poner... ...dentro la grasa... ...vámonos... ...cogemos el hojaldre... ...tenemos la suerte ya de disponer... ...en cualquier, ¿eh?... ...cualquier mercado, supermercado... ...tienda de barrio ya... ...encontramos hojaldre... ...el papel que trae el hojaldre... ...nos vale también después... ...si lo queréis poner en el horno... ...y mirad, yo voy a usar... ...de cada lámina... ...cuadrada de hojaldre... ...vamos a usar la mitad... ...una empanada, dos empanadas... ...es decir, vamos a usar... ...dos láminas, dos láminas... ...en cierta forma cuadradas... ...si es posible que os va a resultar más fácil... ...lo corto así, sí... ...cuadrada da igual, el sentido... ...cortamos, aquí... ...y vamos a poner, aquí mismo... ...lo voy a poner... ...levantamos y ya me pongo en la tabla... ...sin miedo... ...ponemos... ...cogemos una brochita... ...un poco de huevo... ...voy a poner huevo como pegamento... ...en los extremos... ...y después pintaremos... ...cuando tengamos hecha... ...la empanada por encima... ...no voy a hacer una empanada grande... ...voy dando pistas... ...vamos a hacer... ...cuatro empanadas individuales... ...siempre... ...en este caso... ...no digo siempre... ...solemos cocinar para... ...más o menos cuatro personas... ...pero... ...lo que he dicho... ...hay veces que hago guiso y digo... ...ya que he hecho garbanzos... ...echo un poquito más... ...que sobran... ...pero lo normal es que pensamos en cuatro personas... ...tenemos el... ...pegamento que hace el huevo con el hojaldre... ...nos vamos a venir... ...y vamos a poner... ...en medio... ...a ver... ...vamos a poner... ...mira voy a coger una cuchara... ...que va a ser mucho más cómodo... ...estoy viendo... ...la vamos a envolver... ...así... ...como la tengo... ...así... ...vamos a envolver... ...a abrazar... ...entonces vamos a poner bien de relleno... ...que sea una buena empanada... ...voy poniendo... ...que no sea solo jaldre... ...que no empecemos a comer... ...y digamos... ...qué rica está... ...pero aquí no hay... ...no hay... ...condumio... ...no hay elemento... ...venga... ...bien... ...vamos aplastando... ...sin problema... ...y yo creo que ya... ...para una persona... ...estamos eh... ...para una persona estamos... ...y ahora viene lo más fácil... ...darle forma... ...y atención... ...lo que vamos a hacer... ...mirad... ...levanto... ...y es importante aquí... ...apretar... ...y en el otro lado... ...el hojaldre es flexible... ...tiramos... ...para que se quede sellado... ...aquí... ...hacemos lo mismo... ...con el otro... ...tiramos... ...y ahora... ...quiero llamaros la atención... ...no reñiro... ...sería... ...parece que voy a reñir... ...no, no... ...quiero llamar la atención... ...sobre una cosa... ...aquí veis... ...aplasto un poco con los dedos... ...para que se unan... ...aquí tengo doble capa de hojaldre... ...si os habéis dado cuenta... ...si me suelta... ...ahora voy a poner aquí... ...un poquito de huevo... ...si me suelta... ...agua el tomate... ...o aceite el atún... ...mientras está cocinando... ...que me interesa más... ...que me lo suelte por la capa de abajo... ...que sólo tengo... ...una capita de hojaldre... ...por esta... ...que tengo dos... ...por esta... ...esto... ...un poco de huevo... ...para que quede así... ...bonita... ...y aquí cierro otro poquito... ...para que se quede ahí adherido... ...y... ...todo esto es para explicaros... ...que lo ideal es hacer así... ...y que esta sea la empanada... ...este es el paquetito de la empanada... ...ahí tendríamos... ...una empanada hecha... ...fácil... ...no hay misterio... ...os parece... ...en unos segundos... ...estamos de regreso... ...y tú... ...para qué usas KH7 Quita Grasa... ...seguro que todos pensamos en la cocina... ...pero yo lo uso además para limpiar... ...tanto el plato de ducha... ...como la bañera... ...sí sí... ...como os cuento... ...nos ha pasado nunca... ...que al poner un pie dentro de la ducha... ...te resbala... ...la grasa también se acumula en la bañera... ...y en el plato de ducha... ...y esto es debido... ...a los productos de higiene que usamos... ...como el champú... ...gel, aceite... ...y nuestra propia piel... ...van dejando restos que la convierten... ...en una superficie resbaladiza... ...con KH7 Quita Grasas... ...puedes eliminar estos restos... ...de una forma sencilla... ...echas un chorro en la bañera... ...dejas actuar unos segundos... ...pasas una balleta o esponja húmeda... ...y retiras los restos con agua... ...esta sencilla maniobra de limpieza... ...del plato de ducha o la bañera... ...dura unos minutos... ...y te quedas con la tranquilidad... ...de evitar resbalones... ...KH7 Quita Grasas... ...el profesional que elimina sin esfuerzo... ...la grasa y la suciedad más dura... ...ya lo sabéis... ...mucha o poca grasa... ...KH7 Quita Grasas... ...última empanada... ...que hemos hecho... ...mirad, unas más o menos... ...estas tres más o menos iguales... ...pero esta me ha quedado un poquito más achatadita... ...igual de rica está... ...el mismo relleno, el mismo jaldre... ...vamos a pintarlo... ...y ahora... ...una vez que lo tengamos todo... ...lo jaldrito pintado... ...os voy a enseñar un pequeño truco... ...siempre que hagáis empanada... ...muchos ya lo sabéis... ...pero los jaldres... ...ahora mismo si metemos esto en el horno... ...empieza a hacer como una especie de horno... ...dentro de los jaldres... ...es decir... ...el relleno está cubierto de masa por todos lados... ...pues va acumulando el calor... ...y ese calor tiene que salir... ...esos vapores... ...¿qué ocurre?... ...pues que... ...normalmente los jaldres se llena como de pequeños... ...bollos, pequeños bultos... ...se puede romper por un lado... ...pues nosotros como sabemos que eso va a pasar... ...le vamos a abrir como una especie de... ...porificio o chimenea... ...para que ese calorcito salga... ...si le hacemos un agujerito así en medio... ...pues vale... ...perfecto... ...cumple, sí... ...pero en lugar de hacer un agujerito... ...plac... ...vamos a darle algo de estética... ...y que cumpla la misma función... ...entonces fijaros con un cuchillo... ...hacéis así... ...y le hacemos una rajita... ...y por ahí ya... ...se escapan esos vapores... ...le damos unos cortes... ...no solo ganamos en estética... ...sino que además lo hacemos funcional... ...ya está... ...tal cual... ...horno, os recuerdo... ...200 grados... ...alegría, eh... ...vamos a ponerlo ahí bien fuertecito... ...podríamos ponerlo más a 220... ...pero lo quiero poner a 200... ...para que aproximadamente... ...en unos 10-15 minutos... ...lo vamos a poner ahí... ...espérate que te lo salgo en el carrito... ...para que lo veas, mira, mira, mira... ...unos 10-15 minutos... ...lo vamos viendo... ...tenemos nuestra empanada hecha... ...porque lo que está dentro prácticamente... ...podemos comer todo... ...ya se podía comer el relleno... ...cerramos... ...y ya tenemos la empanada... ...vamos a atacarle a la guarnición... ...una rica empanada... ...¿qué podemos hacer de guarnición?... ...vamos a hacer una salsa tártara... ...ostras... ...es que ya... ...vamos a poner algo fresquito... ...que refresque el paladar... ...¿qué os parece, por ejemplo... ...si hacemos una ensaladita... ...con unos ingredientes muy sencillos... ...lechuga... ...lechuga iceberg... ...la lechuga está limpia... ...le quitamos la hoja más exterior... ...pero vamos, está limpia... ...esto aquí... ...está orgánica... ...ahí... ...vamos a trocearla... ...le damos unos cortes... ...esto es importante... ...cuando cortéis una lechuga... ...te tiene que crujir... ...mira, mira... ...cómo cruje... ...eso es señal de frescura... ...de todas maneras siempre... ...a pesar de que viene limpia... ...yo la voy a cortar... ...y vamos a... ...enjuagarlo un poquito... ...porque... ...dentro del agua fría... ...vuelve a recuperar... ...si estuviera la lechuga un poquito tristona... ...dentro del agua fría fría... ...se vuelve a poner otra vez... ...de urgente... ...me cojo un escurridor... ...un momentito por aquí... ...pito, pito... ...yo todavía hay cosas que no se... ...ah, sí, ahí al fondo... ...madre mía... ...ya, que no llego ya... ...ahí lo tenía yo... ...y entonces cogemos la lechuguita... ...con media lechuga nos vale... ...es una guarnición... ...si no fuera guarnición... ...fuera plato principal... ...la lechuga entera... ...pero como está para acompañar... ...la... ...la empanada... ...media... ...es que la lechuga... ...si nos sobra empanada... ...no hay problema... ...pero si nos sobra lechuga... ...ya sabes que una vez que está aliñada... ...se pone un poquito mustia... ...se ya empieza a perder alegría... ...agüita fría... ...vamos a darle bien con agüita fría... ...para que se vaya lavando... ...la verdad que viene bastante limpia... ...en cuanto la cortas y la vas viendo... ...ahí, agüita... ...pues simplemente... ...corto... ...y ahora importante... ...vamos a dejar que se escurra un poco... ...si pongo de la lechuga en el cuenco... ...en la ensaladera... ...esto es agua que me va soltando... ...que al final... ...se mezcla con la vinagreta... ...y no está rico... ...entonces... ...vamos a dejar... ...simplemente... ...que la lechuga... ...escurra un poquito... ...volvemos... ...en un minuto... ...la lechuga ha perdido el agua... ...de todas maneras... ...vamos a dejar ahí... ...que siga perdiendo agua... ...vamos con la ensalada... ...muy sencilla... ...mirad, vamos a ponerle... ...frutitas... ...vamos a ponerle... ...que nos dé frescor... ...empanada por un lado... ...hojaldre caliente... ...y por otro lado la fruta... ...que nos va refrescando el paladar... ...o sin pelar... ...la que más os guste... ...yo la voy a pelar... ...vamos a pelar la manzana... ...con mi pelador multiusos... ...enrique... ...¿qué te llevarías a una isla desierta... ...mi pelador... ...pero es que... ...mi pelador... ...pero chiquillos... ...mi pelador... ...que me gusta... ...qué de kilómetro... ...ha hecho este pelador conmigo... ...madre mía... ...este llamador... ...lo voy a poner así... ...a voz... ...del lejano este... ...me lo compré allí... ...en Seattle... ...en Estados Unidos... ...estaba con mi amigo Santi... ...en 67... ...me lo compré de verdad en Seattle... ...en una tienda de cocina... ...todo el mundo mirando... ...ese pedazo de... ...de... ...batidora último modelo... ...tal... ...y yo me enamoré de mi pelador... ...es que se usan mucho los peladores... ...es que son muy buenos... ...venga, vámonos... ...esto fuera... ...la manzana... ...como la hemos pelado... ...la vamos a trocear... ...y qué tamaño... ...es el que más os guste... ...vamos a cortar así... ...vamos a ir cortándole... ...vamos dando vuelta a la manzana... ...mire, vamos sacando así gajito... ...corte... 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 ...y corte... ...pero para corte bueno... ...el de los helados... ...y es... ...un corte, un corte de toda la vida... ...qué rico está eso... ...aquí se ha quedado un poquito de... ...de piel... ...que no pasa nada... ...pero se lo vamos a quitar... ...ya que hemos dicho que lo pelábamos... ...se lo quitamos todo... ...tal cual... ...y venga, vámonos... ...vamos a trocear la manzana... ...como queráis... ...yo la voy a picar... ...tampoco la voy a picar mucho... ...si la picamos mucho al final... ...no podemos pincharla... ...con el tenedor... ...entonces le damos unos cortes... ...y vamos poniendo... ...todo lo que vayamos cortando ya... ...lo vamos a ir poniendo... ...en la ensalada... ...cortamos aquí... ...ahí... ...aquí... ...y dos que me quedan... ...aquí... ...quien dice... ...quien dice manzana... ...dice pera... ...por ejemplo... ...o no sé... ...la fruta que más os guste... ...un poquito... ...lo he probado... ...y no está nada mal... ...una vez me pusieron una ensalada... ...que llevaba plátano... ...y no está nada mal... ...me gustó... ...me gustó la combinación... ...lo pasa que el plátano estaba un poquito asado... ...o hecho en la plancha... ...entonces cogía un sabor muy rico... ...vamos a quitar... ...que ha quedado aquí un poquito de piel... ...vena... ...y seguimos... ...tenemos la manzana... ...vamos con la naranja... ...vamos a coger la naranja... ...cortamos un extremo... ...cortamos otro... ...la podéis pelar... ...de todo... ...como se ha pelado toda la vida... ...que es que le vamos dando con el cuchillo... ...y así evitamos... ...sobre todo la parte blanca esta más incómoda... ...así... ...esa parte que mi cuñón Javier... ...se lleva dos horas... ...te pone nervioso, eh... ...de verdad, eh... ...mi cuñón Javi se pone... ...se pone y hasta aquí... ...no le he quitado toda la pilita... ...y tú lo vas viendo... ...cométela ya chiquito... ...cométela ya... ...aquí... ...le quitamos... ...y venga, ¿cómo lo cortamos? ...como queráis... ...le damos corte... ...le damos base para que no se mueva... ...y hacemos un poco como... ...con la manzana... ...trocitos más o menos iguales... ...cortamos aquí... ...y cortamos aquí... ...una ensalada... ...igual que el relleno de una empanada... ...es una fuente apoteósica... ...váis a pensar que voy a decir vitaminas, minerales... ...de aprovechamiento... ...tenéis en casa... ...un pimiento verde trito... ...mira el pimiento verde... ...qué pena me está dando el pimiento verde... ...picaíto... ...en la ensalada... ...tenéis de repente... ...os han sobrado... ...bueno, iba a decir nueces... ...es que nueces le vamos a poner... ...pero os han sobrado nueces... ...os ha sobrado un poquito de... ...de lomo, de salchichón... ...de jamón... ...picaíto... ...a la ensalada... ...está espectacular... ...espectacular... ...podéis aprovechar lo que queráis... ...y nosotros estamos aprovechando... ...vamos a poner... ...manzana... ...naranja... ...queso... ...el queso en lugar de... ...en taco... ...lo vamos a rallar... ...para que se mezcle bien... ...un poco como se suele hacer con la ensalada César... ...rayamos queso... ...vamos rallando aquí... ...bien, ¿eh?... ...vamos a ponerle bien de quesito... ...si estamos rallando y de repente se desprende... ...mira, así... ...esto que caiga, ¿eh?... ...pla, para adentro... ...bien de queso... ...nueces... ...la vamos a alinear... ...y en el último momento... ...le vamos a poner la lechuga encima... ...ya algunos me vais conociendo... ...¿sabéis por qué os digo lo de la lechuga encima?... ...porque hasta el momento justo de servirla... ...no la vamos a mezclar... ...si la lechuga entra en contacto con la vinagreta... ...la lechuga... ...se pone triste... ...se pone muy rica... ...las cosas como son... ...pero se va poniendo triste... ...entonces vamos... ...a dejar todo preparadito... ...con la vinagreta y todo... ...que nos vale para que la manzana no se oxide... ...toma la manzana con la naranja... ...se va a oxidar poco eh... ...venga esto por aquí... ...esto fuera... ...y como os decía... ...vamos a alinear... ...le voy a poner... ...directamente ya... ...una pizquita... ...de sal... ...por ahí... ...le vamos a poner... ...pimienta... ...no le he puesto las nueces eh... ...que las tengo ahí... ...las tengo que poner... ...va a poner las nueces... ...que se me olvidan a mí... ...las nuececitas también... ...enteritas así... ...alegría... ...esto ya... ...que lo quitamos... ...lo pongo por aquí... ...que trabaja más cómodo... ...me lo voy a poner aquí delante... ...ahí... ...¿qué le ponemos?... ...vinagre... ...un poquito, no mucho... ...que lleva naranja... ...entonces ya se ve la naranja... ...ya ácido cítrico... ...aquí es ácido acético el vinagre... ...como una cucharada... ...sópera de vinagre... ...ahí... ...nos vale... ...y le vamos a poner aceite de oliva virgen extra... ...pero yo mirad... ...el aceite de oliva es curioso... ...porque hay personas... ...que te dicen... ...es que para mí puede que amargue... ...yo no estoy acostumbrado... ...al virgen extra... ...que me pica aquí... ...para los que no estoy muy acostumbrado... ...hoy... ...aceite de oliva virgen extra... ...o lo estepa... ...arbequina... ...y fijaos en lo estepa... ...yo no me canso de decirlo... ...el mejor... ...pero es que no lo digo yo... ...la organización de consumidores... ...y usuarios... ...ha vuelto a nombrar a lo estepa... ...como el mejor virgen extra... ...en la calidad... ...así que ya sabéis... ...en un estudio que se ha hecho... ...sobre muchos aceites de oliva virgen extra... ...que hay en los supermercados... ...o lo estepa vuelve a quedar... ...el de mejor calidad... ...por los usuarios y consumidores... ...lo ponemos ahí... ...habéis visto... ...un chorrito... ...mezclo... ...mezclamos aquí... ...tal cual, un poquito solo... ...y ya... ...ponemos... ...la lechuga encima... ...y no mezclo... ...le dejo la lechuguita así encima ya... ...que está escurrida... ...hasta el momento de servir... ...pues... ...ensalada... ...preparada... ...hojaldres en el horno... ...último repaso... ...y terminamos nuestra receta... ...estender dos láminas cuadradas de hojaldre... ...y cortarlas a la mitad... ...pintar los bordes con huevo batido... ...y disponer relleno en medio... ...envolver el relleno con el hojaldre... ...y presionar los bordes... ...para que se queden cerrados... ...disponer las empanadas sobre la placa de horno... ...cubierta con papel vegetal... ...dejando los pliegues del hojaldre hacia abajo... ...pintar con huevo la superficie... ...hacer unos pequeños cortes para que salga el vapor... ...y cocinar a 200 grados... ...durante unos 12 minutos aproximadamente... ...para la guarnición... ...picar media lechuga... ...lavarla bajo el grifo... ...y dejarla escurrir... ...mientras... ...pelar una manzana y una naranja... ...y cortarlas en porciones... ...disponerlas en una ensaladera... ...y agregar... ...queso recién rallado... ...y un puñado de nueces peladas... ...aliñar con sal... ...pimienta... ...una cucharada de vinagre... ...y tres de virgen extra... ...agregar la lechuga escurrida... ...y mezclar bien antes de servir... ...oh, mira qué cosa más bonita... ...ahí lo tenemos... ...las empanadas recién hechas... ...pues si os parece... ...me voy a poner a emplatar... ...pero antes... ...vamos a recordar entre todos... ...los ingredientes que hemos utilizado... ...para la receta de hoy... ...para la empanada... ...pimientos de piquillo... ...tomate... ...orégano... ...cebolla... ...ajo... ...huevos cocidos... ...algunas aceitunas sin hueso... ...atún en aceite... ...pistachos pelados... ...hojaldre... ...y un huevo para pintar el hojaldre... ...y haremos una ensalada de guarnición... ...con nueces... ...manzana... ...naranja... ...un poco de queso... ...y lechuga... ...empanada al plato... ...lechuguita fresca... ...con manzana, queso, naranja... ...y receta... ...terminada... ...si es que no tiene más misterio... ...plato completo el de hoy... ...le podemos poner... ...una ramita si queremos... ...y como siempre... ...lo que sí quiero de verdad... ...es desearos... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor...